Sergio Checó Perez y Yuki Tsunoda tuvieron un tremendo agarrón en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2024 de la Fórmula 1, donde el mexicano triunfó en ganarle la posición al japonés en el circuito de las Américas de Austin. A más de la mitad de la carrera de 19 vueltas, Checó Perez se centró en Yuki Tsunoda. La escudería RB hizo de la defensa que hizo su piloto. Fue hasta la vuelta 13 cuando el mexicano se lanzó con todo y logró superar al japonés. Instantes después, el piloto de RB contraatacó la curva 1, pero bloqueó y se salió, por lo que le dio un poco de margen de maniobra a Checó Perez, quien defendió como guerrero la posición. Tras 19 vueltas al circuito de las Américas y ya con los neumáticos desgastados, el piloto mexicano no pudo alcanzar a Nicole Kenberg y finalizó noveno, mientras Oscar Piastri fue décimo y Tsunoda 11. Al finalizar la carrera sprint, Checó Perez admitió que le costó la batalla con Tsunoda. Perdió mucha distancia cuando estaba peleando con Yuki, indicó para Fox Sports. El mexicano admitió que deberán de hacer cambios en el RB20 para afrontar la calificación del Gran Premio de Estados Unidos 2024.